Yo no me abuso de nene como vos y si querías Te hago estructura, no importa, no te tendré piedad Que seas un nenito, yo no te dejaré ni pasar Porque yo me merezco estar yo en la final A ver como te lo digo, si podés mamar Como todo, cada vez que así se me crezca Yo soy un nenito de 5 años, toma la mamadera Mira como así te lo digo, si crezca Yo tengo más leche que tu hermana cada vez que se me crezca Nanito va, yo puedo así saltar Yo le pongo, el progiro sea común Palabras cada vez que ella habla, si te habla No venga a joderme una potencia Ya te voy diciendo que Juan es en ti Ya te voy diciendo que es un sabor y que por qué te vestís así No venga a descender, si conmigo no podés Te tengo una cabeza al revés Podés correr pero no esconderte Porque cuando te cuento hago una masacre donde estés ¡Uuuuuh! Te voy diciendo, canerito, le apago la luz Me dice, ¿por qué es el sabor de la película del club? ¡Uuuuuh! 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 El clima no se compara, te escupo lo que creo Con ese cosito, tapate la cara que te refío ¡Tiempo! ¡Aaah! Lleva un aplauso para los pibes ¡Aplausos! ¡Uuuuuh! Para Wachon Flow y Wachon Cote Un aplauso para Dios que regala réplica ¡Wachon Cote! 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 Lleva un ma Shaun ¡Wachon Cote! Moncerano en tres ¿Está trepando desde el muro? ¡Wachon Cote no! Debería para qué teujemy ¡東西! ¡ lobates,fullo...! Date cuenta... Bueno, Quachon Cote очень Siempre Z taxi ... ¡ Y underneath Calizco Something Slupando La nariz ! ¡ sensei ni hacia lejos sin allá! Vamos a coger ¡coge con tu uvega Que tiene chiquito Jhin ¡Ahí va! Fuensá ¡In Rushimo! Porque es un mate, no me desviendo Va, dame cuenta que yo en el orto tenés mierda Dos piñeos, que tengo y tengo que comer tierra Voy ni que te pases ganando la concha de la mamá Va, lo que decís comer, cada vez que pero hermano Porque esto es una escoria, cada vez hermano De dos digo yo gano, una escoria me dices amorigen Pero vos sos otro, néstore, no Así se da, yo te digo palabras majas De antes que siempre yo digo palabras Mira como jorala pero que no me estoy dando Eso es como dice acá No te ríes más porque yo me trombo No te ríes más porque yo me trombo Ver como se da cada vez que siempre yo crezco Vos me decís aborigen Pon la pica que yo tengo Ver como se da como si la es de metal Yo tengo una vestimenta para darte pa' mamar Joda con todo mi cal broda Bueno sos bro pero hermano te lo digo Yo te enseño sobre hip hop Cada vez que puedo yo la calor mano Cada vez que siento tarinta a vos Tienes un pendejo Vamos guater un aplauso para los pibes Rebiga Rebiga Vamos guater